Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saluda Azrael Romero Salinas, el magnate del universo y este video les va a gustar muchísimo y va a ser muy especial porque en este video les voy a enseñar a cómo poder levitar y en su defecto a cómo poder volar. Claro que para esto ya tendrán que practicar mucho más y eso ya va a depender de todos ustedes, pero yo prácticamente en este video les voy a dar las bases y les voy a demostrar pruebas de que volar realmente es posible y esto es verdad. Y cabe resaltar que esto es abordado en este video desde un punto de vista totalmente serio, o sea, esto no es una broma, no es una parodia, es algo muy pero muy serio y real. Así que comencemos. Hay pruebas de que realmente se puede volar y levitar, de hecho en los archivos secretos del Vaticano así lo demuestran, ya que un santo llamado San José de Cupertino podía elevarse, suspenderse del suelo más o menos hasta cinco metros y esto gracias a que él lograba acceder a un estado de éxtasis, a un estado de placer. Y la explicación para esto es muy simple ya que cuando nosotros logramos acceder a un estado de éxtasis, el cuerpo se relaja, se conecta con la naturaleza y se activa nuestra energía para poder controlar nuestro cuerpo. Entonces básicamente eso es lo que lo que pasan, además de que otra explicación que hay es que en ese momento se activan vibraciones, básicamente las vibraciones son energías muy poderosas, entonces estas energías muy poderosas hacen que el cuerpo se eleve, que el cuerpo se eleve y todo esto gracias al éxtasis o al placer al que un individuo puede acceder como es el caso de San José de Cupertino. Sí, entonces en este video vamos a hacer, vamos a empezar con una serie de meditaciones para que ustedes puedan acceder a este estado de éxtasis y finalmente puedan desbloquear su poder interno y cabe resaltar que es muy interesante porque no sólo van a poder desbloquear este poder de levitación, sino van a poder desbloquear otros muchos más poderes y su campo electromagnético va a empezar. Así que vamos para allá a meditar, a mostrarles cómo hacerlo. Comenzamos. Vamos a comenzar amigos con la meditación. Antes de comenzar quiero decirles que para la meditación hacerlo de una manera profesional, pues deja de acerco más la cámara para que me puedan ver. Tienen que ponerse en esta posición, en esta posición tienen que ponerse así, pero pues probable que se les cansen las piernas, por lo tanto ustedes pueden hacerlo de una manera así normal con sus pies extendidos, sin doblar los pies porque es probable que se canse y esto no les permita relajarse. Entonces ya después de que adquiramos más práctica será más fácil y no nos vamos a desconcentrar por el dolor. Por lo tanto en esta ocasión vamos a meditar de esta manera y yo lo haré junto con ustedes para que les funcione. Entonces recordemos que este es el mudra de la armonía y este es el mudra del conocimiento. vamos a ponerlo con el mudra de la armonía para que aumente nuestra energía y porque esto se trata de relajarse. Entonces vamos a comenzar y quiero que vean cómo lo hago yo. Es importante que ustedes visualicen mientras meditan lo que quieren. No solo puede servir para levitar sino para todo lo que ustedes desean y quieran. Pero en esta ocasión imagínense imagínense a ustedes levitando o volando. Ahora sí voy a comenzar sin interrumpir la práctica. Recuerden hay que visualizar. Gracias. 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 Gracias.